Ya estamos en el Carbonal Bonito Oriental, Medicina Asmat, porque tu salud es primero. Te ofrecemos venta de medicina natural, al por mayor y al detalle. Medicinas como Limpiacolum en fibra, Colunzano en cápsula, Liquidambar en cápsula y en aceite puro, Damacura en cápsula y en polvo, Oxigenadores cerebrales como Ginseng Jalea Real, Extracto Ginseng, entre otros. Además, tenemos Mujer Feliz en ampolla bebible, Rábano Yodado, Suprol en inyección en ampolla, Meromacho en vino, Tres Toros negro y rojo, Vital Fuerte en ampolla, vino y bebible. Y mucho más, le atenderá gustosamente Katie Lemus, encargada de la tienda. Y a partir del mes de marzo, los días jueves, viernes y sábado, consulta con la doctora Ingrid Torres, propietaria de Medicina Asmat. Además, lectura de sus exámenes gratis y toma de la presión, con horarios de lunes a sábado de 7.30 de la mañana a 5 de la tarde. Para mayor información, llámenos al 8787-7270. Visítenos en el Carbonal, Bonito Oriental, calle Principal, salida Toccoa. Ubíquenos por el rótulo, somos Medicinas Mat, porque tu salud es primero. ¡Gracias! ¡Gracias!